Continuamos en Un Pau Noticias, siempre en vivo, como lo dijimos antes de la pausa, vamos a conversar ahora de un importante evento que se está desarrollando, como es el de la innovación tecnológica, la industria 4.0. Para conversar sobre este tema y cuál es su impacto y cómo se está aplicando esto en la región de la libertad, conversamos con el jefe de emprendimiento de la Universidad Privada Antónorrego, Reiner Arroyo. Reiner, bienvenido a Un Pau Noticias, buenas tardes. Hola Beto, buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, queríamos por favor que nos comentes acerca de este importante evento sobre la innovación tecnológica de la industria 4.0. ¿Cuál es la aplicación exacta de esta nueva industria? Sí, bueno, efectivamente este evento es una jornada de dos días, donde a través de una alianza entre la universidad y el CITECAL de Trujillo, buscamos tratar temas sobre nuevas tecnologías que están impactando en el mundo de los negocios, ¿no? Y cómo ahora las empresas tienen que prestar mucha atención a estas tecnologías para que no pierdan vigencia y puedan ser competitivas dentro de sus sectores, ¿no? Y bueno, dentro de este evento, que dura dos días, tenemos expositores de España, de México, también de Perú, donde vamos abarcando o abordando diferentes temas, ¿no? Tecnologías, así como también cómo proteger, digamos, la innovación de las empresas frente a un contexto donde siempre surge la copia o la piratería, ¿no? Básicamente, ese es el entorno y de qué trata este evento de Industrias 4.0, ¿no? Sí, justamente, qué importante poder conversar sobre este aspecto, Reiner, porque al inicio del programa informábamos de que 4.000 unidades productivas de calzado en el provenir, pues, se han visto afectadas por esta pandemia y han tenido que paralizar labores y se pide más o menos, o se han reportado pérdidas de 200 millones de soles. Obviamente que esta pandemia, pues, ha perjudicado mucho a diferentes sectores, en especial al sector del calzado. Desde la perspectiva del emprendimiento, ¿qué tendría que pasar para que estos pequeños empresarios del calzado puedan reactivarse y superar esta crisis que están viviendo? Sí, bueno, mira, lo que buscamos en el evento es que el sector calzado y de manera transversal todos los sectores productivos de la región entiendan que hay tecnologías muy importantes que pueden ayudar a ser más competitivos, ¿no? Hablamos de tecnologías como la robótica, la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, blockchain, drones. Hoy en día, el mundo vive un crecimiento exponencial de estas tecnologías que son aproximadamente 12 que en su conjunto aceleran toda la dinámica empresarial. Si bien es cierto, antes habían disrupciones, digamos que las tecnologías se iban dando una a una. Hoy tenemos dos en simultáneo y eso hace pues que se aceleren mucho más rápido los cambios, ¿no? Y en esa línea, pues empezamos a explorar cómo la industria del calzado en países como en Europa viene utilizando la robótica para acelerar sus procesos, para hacer mucho más procesos en ciertas actividades como la costura, como el pegado, cómo su proceso de diseño utilizando la impresión 3D se hace mucho más rápido, cómo escoger qué tipo de productos tienen que hacer utilizando la inteligencia artificial, se acelera cómo la inteligencia artificial puede analizar los gustos y preferencias de las personas en las redes sociales y te puede decir qué tipo de calzado o qué colores o qué es lo que el mercado va a necesitar. Efectivamente hay una brecha entre nuestro sector de calzado y varias industrias, diría yo, del país y las tecnologías que ahora están disponibles, ¿no? Y justamente ese era el objetivo pues de este evento que conocieran, acercarlos más y que sepan qué está pasando en el mundo alrededor de esta tendencia tecnológica, ¿no? Sí, qué importante lo que manifiestas, ¿no? Porque esto significaría pues una reingeniería total del calzado aquí en Trujillo que es considerado pues la capital del calzado sobre todo en el Distrito del Porvenir conocido como el famoso Distrito Zapatero sería pues un gran aporte para que se reinventen estos pequeños empresarios y pueda hacer su producto mucho más competitivo en un mercado que como tú lo manifiestas cada vez es más exigente debido a estas tecnologías. Reiner, y ahora coméntanos tú has tenido una participación ayer importante en este evento que se está desarrollando sobre una temática denominada innovación abierta. ¿A qué se refiere esta temática que tú has disertado el día de ayer de innovación abierta? Sí, eso es justamente, bueno, representando la universidad yo participé el día de ayer con esta ponencia y un poco lo que buscábamos transmitir al empresario es que si bien por un lado le decíamos mira, existen todas estas tecnologías que hoy en día están revolucionando el sector del calzado yo creo que también ellos se pueden sentir un poco limitados porque no necesariamente todos los sectores son muy innovadores, ¿no? Tenemos un sector de calzado pujante que efectivamente es, digamos que el dinamizador de la economía también pero que tiene sus limitaciones, ¿no? No tenemos al ingeniero de sistemas que sabe de inteligencia artificial o al ingeniero electrónico que puede hacer robótica no necesariamente eso en las empresas y el objetivo era comentarles que existe una forma de acelerar la innovación y es a través de la innovación abierta ¿Y de qué trata eso? Bueno, básicamente la innovación abierta es todo lo contrario a un proceso de innovación tradicional que es la innovación cerrada, ¿no? Cuando una empresa quiere mejorar lo que hace es trata de desarrollar soluciones dentro de sus propias capacidades ¿no? Con el recurso humano que tiene entre las áreas que tiene y no necesariamente vas a encontrar las mejores soluciones ahí porque una el día a día del trabajo dentro de la empresa te gana, ¿no? y efectivamente ya vienes sesgado por la forma en cómo se hacen las cosas esa yo lo vengo haciendo así a veces es un limitante para proponer soluciones más innovadoras entonces la innovación abierta lo que te dice es también fuera de tu empresa hay personas que te pueden ayudar a encontrar soluciones y co-crear estas soluciones a los problemas o necesidades que tienen y ahí es donde entra la universidad, por ejemplo ¿no? puedes tener una empresa de calzado de soporte correcto correcto ahí entra la universidad por ejemplo digamos ahora mismo nosotros ya estamos en la segunda etapa de un fondo de financiamiento para hacer innovación abierta con una empresa del sector calzado se llama Sintéticos Caquetá y lo que buscamos en ellos ellos tienen problemas en justamente automatización de sus procesos nuevos materiales para fabricación de calzado utilizar tecnologías como realidad aumentada para mejorar la experiencia de compra virtual obviamente esta empresa no tiene esas capacidades internas pero si salimos a buscar y decimos queremos soluciones para mejorar la experiencia virtual de compra lo más probable es que hay muchos emprendedores startups universidades pymes digitales que podrían plantearle soluciones de afuera hacia adentro a la empresa de eso se trata la innovación abierta no tengo las capacidades pero las busco fuera en el entorno es como buscar aliados estratégicos para el desarrollo a diferencia exacto empieza con la alianza pero sobre todo lo que propicia esto es una co-creación porque ambos se sientan definen el problema enmarcan cuáles son los indicadores o el resultado final y empiezan a co-crear soluciones entonces un proceso de diferentes etapas pero que finalmente acelera la implementación de la bueno la innovación y también la tecnología ¿no? y bueno y un punto importante que también conversé ayer era que puedes tener toda la tecnología dentro de la empresa pero si no generamos una empresa exponencial de nada va a servir ¿y a qué me refiero? si bien es cierto hoy pues tienes impresoras 3D que son mucho más baratas robots mucho más baratos drones que tienen muchas más funcionalidades la biotecnología avanza hemos aprendido a escalar la tecnología de manera exponencial a que crezca y que cada vez haga más cosas y a un presupuesto más barato pero las empresas siguen pensando igual siguen siendo tradicionales entonces ayer comentábamos que hay ciertas características de una empresa para que pueda volverse una empresa exponencial y que pueda crecer rápidamente ¿no? como puedes decir no sé pues empresas digitales como Spotify como Google empresas que son ligeras y que cumpliendo ciertas características te permite crecer muy rápido y eso se puede aplicar también a la industria del calzado porque no tú por ejemplo para fabricar calzado no necesitas tener una fábrica inmensa ya en maquinaria que tú puedes de repente adquirir de manera en conjunta con otras empresas y usarlas en función a lo que necesitas a demanda no necesitas que sea tu propiedad o por ejemplo no sé quiero mejorar mi proceso de comercialización pues me voy al mundo digital y utilizo realidad aumentada para que la gente enfoque su celular a su pie con el celular y aparece el zapato ahí en el pie y ellos se miran cómo les queda entonces hay diferentes formas de que ellos puedan agilizar sus procesos y que vaya de la mano entre utilizar tecnología 4.0 y ser una empresa ágil y de crecimiento exponencial básicamente esos fueron los temas y creo yo que este evento que impulsa Cite Calzado en alianza con la universidad es muy importante porque hoy en día pues la región ya está dando sus primeros pasos en proyectos que utilizan industria tecnologías de la industria 4.0 ¿no? Claro y una gran ventaja Reiner es que en la universidad tenemos pues una facultad de ingeniería que tiene los recursos humanos tecnológicos como para poder emprender estas iniciativas de robótica con los chicos de electrónica de inteligencia artificial con los alumnos de sistemas y computación o sea hay el soporte académico preciso para poder tangibilizar estas estas iniciativas si es correcto de hecho ya nosotros como universidad venimos desarrollando tres proyectos que vienen utilizando tecnología 4.0 por un lado implementamos una solución que utiliza inteligencia artificial para detectar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el sector agroindustrial y fue con ex alumnos de sistemas y alumnos de electrónica que es un es un proyecto financiado por el gobierno también estamos utilizando ahorita justo este proyecto de realidad aumentada para que las personas se puedan probar su calzado sin estar de manera presencial también es otro proyecto que está siendo financiado por el gobierno con el objetivo de ayudar a la reactivación del sector calzado porque ahora todos están yendo al virtual y necesitas mejorar esa experiencia entonces ahí están entrando también los chicos de electrónica y los estudiantes de sistemas entonces vamos teniendo proyectos y ganando experiencia desarrollando proyectos de innovación con estas tecnologías y yo creo que en un corto plazo la universidad se va a convertir en un dinamizador que ayuda a que las empresas hagan innovación mucho más rápida obviamente soportando en sus capacidades como tú dices nuestros investigadores nuestros estudiantes en nuestros laboratorios especializados y eso gracias a que la universidad siempre ha tenido muy claro de que tiene que invertir en esas capacidades de investigación desarrollo e innovación pues para justamente eso ayudar al desarrollo económico de la región bien finalmente sabemos como tú lo acabas de manifestar Reiner de la preocupación constante de la universidad por seguir apostando invirtiendo en el emprendimiento la innovación la tecnología ¿cómo está impactando esta política que tiene la universidad en todas las escuelas? ¿cuál ha sido la respuesta tú como jefe del área ¿cómo percibes la participación de los jóvenes en estas nuevas iniciativas? Sí realmente creo que es el complemento perfecto para las empresas porque los estudiantes son muy creativos ¿no? de hecho ver que no solamente la universidad les da oportunidad de formarse como profesionales de calidad para conseguir un trabajo a futuro sino también que les genera estos espacios donde ellos pueden innovar ¿no? pueden crear ¿no? nadie les dice te pongo medio millón de soles para empezar a trabajar en una solución de inteligencia artificial o para que trabajes en no sé ahora estamos trabajando en unas pulseras de distanciamiento social ¿no? que tú entras a un espacio en una fábrica en este caso en minería y te dice ok en este espacio solamente pueden haber 100 personas que es el aforo y la pulsera empieza a saltar alarmas cuando pasamos esas 100 personas de aforo entonces esos proyectos les dan estos espacios a los estudiantes a volcar toda su creatividad sus capacidades de innovación y resulta pues que la universidad no solamente está formando profesionales de calidad no solamente está haciendo investigación sino también que definitivamente está ayudando a dinamizar el desarrollo económico en la región este año vamos a cerrar con 3.5 millones de soles que hemos ayudado a que las empresas obtengan financiamiento para hacer innovación dentro de ellas entonces eso antes no se daba y eso es gracias a efectivamente la articulación con la universidad a los aliados como Cite Calzado y otros actores del ecosistema que juntos pues estamos cumpliendo ese rol de soporte bien muchas gracias Reiner por compartir esta información tan importante sobre cómo la universidad a través de sus aliados estratégicos está fortaleciendo el emprendimiento la innovación la tecnología y esperamos seguir pues encontrando nuevos espacios nuevos escenarios como tú lo has manifestado para que también los alumnos sean protagonistas y den rienda suelta esa capacidad que tienen de innovar y de crear gracias Reiner hasta una próxima oportunidad gracias a ustedes bien vamos a ir a una pausa y regresamos con más son ya las 5 con 29 minutos en Upavo Noticias